Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Raft Este es la continuación del vídeo anterior Que el otro lo recorté pero este me he acordado de grabarlo Así que, quieras que no, una cosa va por la otra En fin, vamos a seguir dándole a Raft Voy a quitar un momentillo la cámara porque necesito hacer una cosa y no quiero que se vea la antena Porque... Coño, le da algo y no debería, seguro Le da algo y no bueno En fin, voy a quitar un momentillo la cámara pero seguimos, seguimos, no os preocupéis A ver ¿Veis algún problema? Yo no veo ninguno, yo lo veo todo bien ¿No crece así la hierba? ¿No crece así? ¿No? Yo diría que sí En fin, voy a quitar la vela por cierto que está haciendo fuerza Como hija puta Aunque no empuje porque el ancla le retiene Pero está haciendo fuerza, me va a romper la balsa A ver, tengo dos cebos De estos para el tiburón Y necesitamos Para hacer las siguientes partes Que son Aquí, dos antenas Nos faltan dos antenas Necesito hacer placas base Y para las placas base Necesitamos pasta vegetal No necesitamos mucha Por eso no necesitamos dos Pero la necesitamos Y eso nos lo quita Naide Toma, eso por ahí Y yo me preparo con esto Pero ¿Por qué le doy al uno Y no funciona? Antes igual Antes me he atacado el tiburón Igual, tampoco conseguía cambiar el arma Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahora te contesto Dame un segundo Que quiero hacer esto Aprovechando que el tiburón ya está entretenido Vale, esto por aquí Ya llevo dos Pero yo que sé Vamos a coger más Siempre que haya, claro Aquí hay, aquí, aquí hay ¿Hay más? No, no hay más Vamos a pillar un poquito de yerrete Que me está faltando ya Y arcilla y tal Vamos a ver si hay yerrete por aquí Tiene que haber Tiene que Uh ¿Y esta cueva? Tan bonita ¿Esto es hierro? Sí, perfecto Me estoy quedando sin batería En los auriculares Y los voy a tener que conectar Y no sé qué le va a pasar al directo O sea, no sé qué le va a pasar al audio Igual no pasa nada O igual sí I don't have any idea about that Eh Vale Vale, vamos No veo más hierro, eh Pero nada O sea, estoy muy ciego O no hay realmente Una de dos Este se va a soltar ahora mismo Míralo Ah, no Está todavía ayudándole Ah Voy a subir y a tomar oxígeno y esas cosas Llámame, loco Míralo Casi estaba Voy a meter otro traguito Y ya estaría Ya he vaciado esto Ay A ver qué me estabas comentando Bueno Um, no hay queтории de las chicas Ok Voilà, vamos A ver, sí Pero a ver, al fin y al cabo Yo también debería hacer lo mismo, realmente O sea, según lo que comentas, Electro Yo debería hacer lo mismo Yo soy bastante soso Y está claro que lo soy O sea, no tengo el carisma Como estábamos comentando antes, no tengo el carisma de esta gente Pero es que también me pongo a ver Vídeos míos que grabo y tal Y tampoco ha pasado nada interesante Igual tendría por cada 3 o 4 horas Igual digo, alguna chorrada Pero todavía era más interesante cuando estaba mi colega aquí jugando En el RAF conmigo, era más gracioso Porque también está como un capazo gatos, el tío Y mira que sabiendo que estoy en directo se corta un poco Pero aún así está grillado de la cabeza Está muy mal Entonces Cada uno tiene una manera de hacerlo Hay gente que se dedica solo a subir cortes Los vídeos estos de apps que están saliendo ahora son solo de cachondeo Igual el tío ha jugado 20 horas para tener todos esos memes Todas esas actuaciones Todas esas eliminaciones épicas y toda la mierda esa Otra cosa es que te veas una partida de seguido de uno Pero yo soy partidario más bien de eso De que cada uno sabe hacer las cosas de una manera Yo por ejemplo, a mí no me gusta el tema de hacer cortes y meter gifs y meter hostias Pero sí que sé que es muy gracioso porque cuando lo veo yo Si lo sabes hacer bien A mí me hacen gracia algunos, otros no tanto Hay un poco de todo, ¿no? Evidentemente Pero claro, es eso Es un poco ir a ese juego también Lo que voy a hacer es intentar Vamos a intentar hacer una cosa Esperate que estoy terminando de hacer eso que os he dicho Que no creo que se vea la antena Bueno, la antena en directo No creo que lo veáis a través de la cam Que alguno si pone el oído lo intuirá Pero no quiero que se vea Una cosa es intuirlo y otra cosa es pelu Me está atacando Bueno, me va a mosquear ya Yo no soy partidario de hacer eso Soy más partidario de ver el vídeo entero Si tardo 3 horas en hacer algo Quiero que se vean esas 3 horas No me gusta el recorte Quiero que se vea todo Sobre todo cuando, por ejemplo, te vientes en juegos como Minecraft Por ejemplo, aquí he cometido un fallo Toda la parte esta de las aletas, la bombona y todo esto Debería haberlo hecho en directo O debería haberlo grabado Me está rompiendo algo Si Pero es que ahora mismo no puedo coger Solo puedo mover un poco el ratón Así que que lo rompa a gusto Se quede tranquilo Porque ahora voy a intentar hacer mi venganza A ver si me sale bien Que no lo tengo yo del claro Todo del claro No lo tengo claro del todo No sé hablar, ¿eh? ¿Verdad? No tengo ni puñetera idea de hablar Hija de perra Toma, te he enganchado Por hija de... Yo he perdido mis patatas Pero tú has perdido la vida ¿Te has salido a cuenta? ¿Segura que te has salido a cuenta, pequeña? Pues seguramente no Vale Vamos a poner esto a hacerse ¿Dónde me ha roto? Era por aquí Ah, mira, ahí delante Tito... Ah, no, no llevo madera Fuck, mira, uno de madera ¿Qué? ¿Que me ha roto otro ahí delante? Sí, qué cabrón Como que son mitades Pues le sabe a poco romper solo una Joder Vamos a hacer una cosa Voy a poner esto aquí Toma, buen lanzamiento No quería lanzarlo ahí Pero me vale Igual Ah, toma Vuelve, vuelve ¿Te gusta? Ven aquí No, ven a por él Tú ven a por él Tú ven, cómetelo Miras que te va a pasar Voy a intentar Voy a intentar joderlo No puedo recogerlo, ¿verdad? Toma Que así lo podemos matar también Oye, si se entretene pegándole al S Como me lo dejo aquí cerca Y cada vez que le ataque le meto un zapatazo Y ya estaría Y en el momento en el que palme Perfecto Vuelve Ahí está Toma Venga, hasta luego ¿Podría ser atacarme desde este lado que te veo mejor? Como eso tarda un tiempo en romperse Mira, me voy a comer esto Para hacer tiempo Y el meloncejo también Que esto se come varias veces Por lo que tengo entendido, ¿no? Ah, no, se comen dos nada más Vuelve, vuelve Toma ¿Tienes hambre? Sí Pues vas a sufrirla La putada es que solo le puedes dar una vez Si tuviera el arco Igual me debería hacer el arco Por cierto Esto Debería ponerlo en un momento ¡Ah! ¡No, no, no! Que te lo estás llevando de gratis No, no Tú tienes que sufrir ¿Se ha muerto? No No, está ahí Que no lo he visto irse Ataca, ataca La gaviota está atacando otra vez Mírala Híjale Nacho, si no hay manera de centrarse en nada, ¿eh? Tiburón Tiburoncete Mira por tu presa Solo te voy a dar un poco Por ahí viene ¡Toma! Otra de regalo Que se coma todo lo que quiera la gavieta Voy a poner esto que se vaya haciendo Que con eso tenemos más que suficiente, ¿verdad? Creo yo Pues no hace falta que me lo digas ¿Se la ha comido ya? No Perfecto Le podemos seguir dando un poco más Es que conforme palme puedo irme para abajo tranquilamente A ver, no mucho rato Porque enseguida respawne al cabrón Pero yo que sé Puedo estar un rato Ahí vuelve Toma ¿Es que tienes hambre o algo? Tiburón Me han dicho por ahí que tienes hambre ¡Hola! Buenas Eloisa ¿Cuánto tiempo? Buenas, el gadis Está el proceso de hacer la antena Y matar al tiburón ¡Ah! El yate trabajando en ello Ahora quiero hacer la parte de aquí arriba Lo que pasa es que por eso vamos a tener que navegar bastante Para ir recogiendo madera Ahora le he tenido una trampa al tiburón Y es que tengo aquí el cebo Justo aquí abajo Y entonces cada vez que viene a pegarle un bocado Le doy un leñazo yo Que se joda Por todas las veces que viene a darme un leñazo a mí Pues se lo doy yo a él En cuanto me lo cargue me tiro al agua E intentamos Coger de todo Voy a dormir No, no, no puedo dormir aún Fuck Y entonces estoy un poco a eso También esperando a que se haga de noche Para dormir yo Ir rápidamente y darle Y tirarme al agua cuando sea de día Vamos a poner esto Vamos a poner esto Que se vaya haciendo Y aquí acechando al tiburón También es un tiburón bastante imbécil, ¿eh? Pues le he metido ya leñazos Para aburrir Y sigue viniendo por más Tiene más hambre que el perro un ciego Y no puede ser Mira, vuelvo y directo ¡Eh! ¿Qué haces atacándome la balsa? ¡Ah, mijo! ¿Te has hecho pupita o algo? Ah, esta era tu venganza Ahora sí que se había cabreado En plan de ¡No! Me mata ¡Ah, por cierto! Una cosa que he descubierto Mierda No tengo madera Una cosa que he descubierto Que yo no sabía Pero se ve que se puede hacer Es que me hace muchísima gracia Y es esto ¿Te puedes poner la cabeza del tiburón? No sé si sirve para algo Pero me hace muchísima gracia Me la voy a quitar Porque luego si se conecta a mi colega Quiero que la vea que se asuste Y que flipe muchísimo Que no creo que igual se conecte hoy Pero si se conecta quiero que lo vea Va a ser la risa Va a ser las risas Eso ahí Esto es caballa Caballa sí, la cocina ¡Genial! Vale, pues ya Ahora la idea sería tirarme al agua Pero yo creo que cuando se haga de día Pues igual ya ha aparecido el otro Me voy a cagar en todo lo cagable Me he hecho la botella de agua Lo cual es bien Porque mira Hacemos esto así de una Colocar 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 Y colocar Y ya está lleno de una Esto es la polla Esto por aquí Luego el tema comida Voy a mirarlo Me voy a comer Mierda Faltan tablas Le faltaba Dos segundos De cocción Colocar tablas Colocar tablas Este sí que le falta más Vale, nos hemos cargado el tiburón Así que Bueno, me tengo que ir a dormir Que mañana hay muchos exámenes Nada Que descansen bien eletro Perdón por hacer directos tan tarde Tío Esto de que yo estoy de vacaciones Hace que Que los directos salgan también Un poco de aquella manera Además me levanto demasiado tarde Lo cual no me gusta nada Pero me estoy levantando tardísimo Yo no sé, macho Supongo que echaba de menos El poder levantarme tarde Quizás No sé No sé tampoco nunca De levantarme muy muy tarde Pero últimamente Me estoy levantando tardísimo También es verdad que Me estoy acostando tardísimo Es que una cosa va con la otra Entonces Es una mierda Porque lo estoy haciendo todo mal Todo mal Mira, voy a pillar de esto Que me puede hacer falta Coño, ya me estoy quedando sin oxígeno ¡Ah, no! Que no llevo una botella Eh, quieto ahí Vamos a pillar el oxígeno Recupera Y otra vez para abajo Que ahora sí que voy a aguantar más Ya decía, yo digo Que poco aguanto, ¿no? Y es porque no lleva La botellita extra de oxígeno Que básicamente Es una botella de agua Vacía Que es más bien un flotador Más que una botella de oxígeno Pero bueno Eh... No encuentro hierro Lo cual es una pequeña Arantada Y me voy a cagar En todo lo cagable Eh... ¿Esto es hierro? No, esto es una mierda ¿Esto es arena, creo? Sí Correcto Chachi Vale, pues vamos a irnos Prácticamente para arriba ya Voy a quitar el ancla Y vamos a movernos A la siguiente zona Y recogiendo madera Bueno Voy a meterme en la isla Y voy a recoger madera Ya que tengo un hacha Coño ¿Qué menos? Vamos a intentar subir a la isla A ver si tiene un sitio Por donde subir Ven el tiburón Ahí Vamos a ir por aquí Aquí hay restos como de algo Como de algo Pero sin el como Aquí hay restos de algo Mira, aquí hay machatarra Que me viene bien Porque me la he fundido Cosa mala Además Bueno, y esas músicas Y estas músicas Como que me meto En el inframundo Ah, vale No, que es el arranque De la música normal Dios, lo jodas Dios, que he descubierto Algo malo, ¿o qué? Vale, vamos a volver Hacia aquí Y voy a intentar subir A la isla A ver si puedo Por aquí Perfecto Vamos a hacer Un poquito de parkour A ver si se puede Pues no, no parece Por aquí igual A ver, por aquí ¿Se puede subir? Sí Cuatro Joder Estoy ya apañado ahí Un poquito de madera De tablas De algunas semillas Si me sale Bienvenida sería Me van a hacer falta Sí, no, sí, sé Algunos sé que soléis estar Pero Otros no dicen ni media Vale, ¿no puedo subir más? No me lo creo Vale, por aquí Aquí está Soléis estar en muchos directos Lo único es eso Que, a ver, también te digo una cosa Si nadie habla Tampoco te apetece a ti hablar Está claro O sea, yo lo entiendo Perfectamente No vas a hablar tú solo Yo lo sé Que yo os contesto Pero quitando eso Vale, esto debería recogerlo Vale, no tengo espacio Pues no, no debería recogerlo Pues tontería Cogerlo para dejarlo ahí Tengo que hacerlo rápido esto Porque si no me voy a... Bueno, si me caiga el agua No es todo lo malo Vale Salta A ver qué hay aquí Mira, justo Bueno A ver qué puedo tirar Mira, esto me lo podría comer Pero lo que me falta es agua Ah, los mangos Mira, perfecto Me como unos manguitos Así hago espacio Además que no he cogido nada, eh Tornillo 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 Me falta la compota de frutas Que creo que esa receta ya la tengo Me quiere sonar a mí Que ya la tengo Vale, pues yo creo que nos podemos ir He recogido siete Madre mía, es enorme mi balsa, eh Con la tontería Me la va a atacar Espero que no Uy Plof Ahora, pues ya está Ahora he barancla ¿Para dónde va el aire? Para allá Genial, además Porque me aleja de la isla Perfecto Vamos a ponernos en marcha Tengo de esto Que era lo que necesitaba Tengo de esto Para seguir haciendo Tabla Aquí tengo ladrillos secos Que no puedo recoger, por cierto Por lo que me acabo de dar cuenta Que no he caído Vamos a dejar esto aquí Arena ahí Aquí voy a dejar el resto de cosas Madera y tal Esto es un poco como mi... Ah, mira, plumas Tengo un huevo Debería empezar a hacer flechas, ¿verdad? Bueno, debería hacerme esto También es verdad Vale, ya me puedo hacer esto Y me falta solo tablas de madera Que eso es... Joder ¿Qué coño he hecho? Dame la tabla de madera Me he hecho un arco Ahora hay que hacerse flechas De piedra O de hierro Gastas un huevo de plumas, ¿eh? Aquí Con esta gastas plástico Y con esta gastas las plumas Prefiero casi gastar plumas Eh... Voy a coger esto así Y vamos a hacer... Yo que sé Eh... Son seis Vamos a hacer unas cuantas Ah, hacer de seis en seis además, ¿eh? Ojo Es un huevo Vale Eso ahí Y eso ahí Ahora podemos usar el arco Tampoco es mal Vale, eso ahí Eso ahí Tabla Y por aquí me quedan tablas No, me las he fundido ya todas ¡Bien! Vale, dejamos esto aquí Y vamos a comer Vale Vale, ahí se pone una gaviota Que es su sitio No venir de aquí a joder Vamos a ponernos el arco aquí Madre mía, la flecha de hierro Uy, tengo ningún arco de puta madre Está todo guapo Coloca tabla Estamos avanzando en diagonal hacia allá Genial Eh... Mira Otra isla o es la de antes O es que ha cambiado el aire No Estábamos alejándonos de la isla Madre mía Se me hunde la balsa, ¿eh? No quiero yo decir nada Acabo de ver el vídeo que publicaste ¿Cuál de todos? ¿El de... El de Star de Valley o el de anuncio de directo? ¿Dónde vas, compañero? Lo bueno que tiene es que si de repente se acerca la gaviota Le puedo meter un trastado Mira Vamos a probarlo El arco ¿Cómo va esto? Toma Toma Perfecto Va genial el arco, ¿eh? Es una maravilla Bueno Va espectacular ¡Eh! Mi gaviota aquí ¿Puedo recoger también la flecha? ¿O la flecha se queda ahí? No La flecha se pierde Qué pena Hostia, pues molaría poder recoger las flechas Sería la boya No perder las flechas nunca, pero Igual sería demasiado pedir También te lo digo ¿Vamos directos hacia la isla? ¿Dónde está la isla? Que ya que he visto hace un momento Nada Se ha perdido la isla Se habrá ido por allá O yo no sé Vale, pues Tenemos que seguir fundiendo esto Y nada Y poco más Ah, el de My Time of Portia ¿Y qué? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido mi super combate? Si no llegas el por mí No se gana, ¿eh? Qué triste, tío Quedarme sin estamina En el momento clave, tío Qué mierda No, es que hay una batalla Súper importante Pero te vas a quedar sin estamina Para no poder hacer nada Ahí yo, perfecto Vale, esto lo dejamos aquí La patata va ahí El coco va allá Esto lo guardaré ahora en el otro lado Esto se queda aquí Esto va para ahí Las plumas se quedan ahí La chatarra se junta todo allí Los tornillos lo junto Las flechas se quedan aquí Porque tengo que ir haciendo espacio No por otra cosa Por cierto, me voy a terminar La sandía Esto está allá, sí Pues hazte Y esto para mí Otra cosa que me quiero hacer Son los prismáticos Esto Necesito dos botellas Vacías Y cristal Necesito cristal Cuatro de cristal Bueno, tiene sentido Sin cristal vas a hacer lo que yo te diga Con unos prismáticos Pero necesitaría hacer esto Que gastar mucha pasta Vale, pues vamos a empezar primero Haciendo las placas base Que es lo que me falta Vale Placa base Es lincote de cobre Uno Y dos Y ahora plástico Necesitamos plástico Uno y ¡Eh! Ah, vale Uno Y dos Me fundió todo el plástico Ah, vale Que solo he pasado a uno Perfecto Vale Y ahora vamos a hacer las antenas Que la antena necesitamos Lo que tenemos Más un tornillo Que son los tornillos Que yo tenía aquí preparados Uno Y dos Más chatarra Que es prácticamente Toda la que llevo encima Genial Bien Ya tenemos todas las antenas Entonces Esto me ha dicho Que necesitaba elevación Así que vamos a dejar esto Por ahora aquí Y no lo vamos a tocar Hasta que pueda elevar La estructura Un poco O sea que tenemos que ir haciendo La parte de arriba Ya Vamos a poner esto A cocinarse Vale No tengo madera encima Ni nada Pues eso está feo Colocar tabla de madera Vale Genial No lo he cogido ¿Verdad? No Cierto Vale Todo esto por aquí Esto también Para mí Voy a quitar la cama Este Me voy a dejar la maca Nada más Al final Vale Madera dejada Esto dejado Esto lo podemos guardar Esto también Así como me gusta Tener los baules Petados Para que no quema nada Vale Eso ahí Eso ahí El agua Ahí está bien Plástico lo llevo yo encima Voy a dejarle un poco A mi colega Por si decide volver Que tenga recursos Para cuando vuelva Y hojas Ahí Y esto aquí Genial Ay Y ya los recursos Que llevan ahí necesitando Que los vaya recogiendo De los salabres Y ya está Creo yo que es lo mejor De aquí vacío Aquí vamos a ir pillando Ey Genial Perfecto Chachi Me doy con la vela Me doy con la pequeña velita Que tenemos aquí montada Que no vale para nada Bueno si vale Realmente Porque vale para decirme Por donde ir Y tenía más nivel que tú Dice Daba igual Te machacaba Hicieras lo que hicieras Te quería Te quería fuera Ya me pasó a mi Si si La verdad es que te revienta También es verdad Que es el nivel 100 Entonces eso también influye Me está atacando el tonto Me ha jodido todos los cultivos Con la tontería La gaviotita de las narices Tumor Hay tablas o que Vale pues A ver Necesito ir haciendo La parte de arriba Así que para eso Voy a necesitar chatarra Bueno primero vamos a hacer Toda la estructura Aquí no Aquí Bueno necesito clavos Para hacer clavos Será Con chatarra Si no me equivoco Y no llevo nada encima Coger pasta vegetal Colocar tabla Colocar tabla Vamos a guardar Lo que me ha sobrado De pasta vegetal Que es nada y menos Ah vale no Tengo aquí 7 Pues eh Igual Si que me compensa Hacerme los binoculares A ver necesito hacerme Primero otra Dos botellas Vale Entonces es esto aquí Todo esto aquí Y es Una y dos Y ahora para los Primáticos Igual me hace más Falta más pasta vegetal Y no puedo Ah pues no Cuerda y cristal Vale tenemos que hacer cristal Dame la arena Ponme la arena aquí Vamos a ir haciéndola Poco a poco Esto lo dejo aquí Por ahora Eh necesito más cuerda Y necesito un tornillo Tengo uno hecho Pero igualmente voy a hacer Un tornillo O sea sé que tengo uno hecho Pero igualmente voy a hacer más Voy necesitando ya Beber Vale Suficiente Vale Y voy a aprovechar Esta que está vacía Vacía Anda yo también Está vacía Para hacer eso Necesito cuatro de cristal Así que hasta que esto no se haga Estoy Jodido Que quiero hacerme los Los prismáticos Que no valen para mucho Pero bueno Por ir haciendo un poco Todas las cosas que se pueden hacer Del juego Venga hombre Lo que te cuesta fundir Mira me voy a dormir En la tumbonita Llevo comida encima Si una patata Pues me la voy a comer Cristal y cristal Y arena y arena Perfecto Perfecto Colocar tabla Coger muslo Vale Esto aquí Me voy a comer el muslico Bien rico Que está Y vamos a guardar aquí Los restantes Aquí Este es solo comida Así que Me da un poco igual Y quiero seguir ampliando esto Tengo chatarra por ahí Pero es que tengo nada Y menos De chatarra Este tenía más Eh no Slavos Ah no son dos de chatarra Para hacer uno Bien Pues no tengo más ¿Verdad? No También voy a ir a hacer la olla Que eso está bueno Lo que pasa es que el problema De la olla Es que es Mucho para No sé si me entendéis Gasta mucho recurso O sea Haces comidas Que son bastante nutritivas Pero A ver La olla ¿Qué necesitaba? Dos lingotes Cuatro de pasta vegetal Ala Pues ya me voy a quedar Sin pasta vegetal Bien Necesito pillar barriles Que puede venir chatarra en ellos Piedra Me da igual Se puede perder en el infinito Si quiere Puedo hacer de spawn Chatarra Si llevo encima Piedra y remolacha cruda También se pueden perder En el infinito Me dan lo mismo Vale Pues Básicamente Ya está Cuando salga el cristal este Perfecto Vamos a hacernos Los Prismáticos Ahí están hechos Mantenerlo pulsado Y Ah vale Con el ratoncillo Se podía ampliar Vale Pues nada Ya tengo prismáticos Vale para algo Pues no lo sé Muy bien Porque como hay tanta nube Hay tanta mierda Pues no sabes Muy bien para donde vas No creo que los prismáticos Sea algo necesario Pero bueno Me hace ilusión Hacérmelos Dame chatarra No Dame chatarra Si Perfecto Vamos a hacer Eh Espera aquí compañero Toma Toma Vamos primero a reparar Vale Esto Me faltan Clavos A ver Este no Aquí Este no Aquí Con este me llega hasta aquí Pero el borde no quiero llegar ¿A cuánto lo tengo aquí del borde? A dos Pues así se va a quedar Otro por aquí Me he quedado sin clavos Me cago en Vale Pues vamos a empezar a hacer superficie aquí arriba Eso por aquí Aquí no puedo Aquí tampoco Aquí sí Aquí Ah vale Aquí sí que puedo seguir Ah Me falta madera Eso no es un problema nunca Pero es más la chatarra Para hacer Clavos Yo no sé que es un problema Pues mira No me ha salido Nada Y nada En este tampoco Vale Genial Bueno Madera tengo para aburrir Y ahí Y ahí Y ahí Perfecto Ya tengo un poco más de superficie A ver Aquí me hice ya Si no No si Aquí puedo Perfecto Aquí hay un hueco En el que yo no puedo construir Porque me falta una Un apoyo Pero por ejemplo Es que mi idea era Poner El sensor cerca De donde va a estar el De donde esté la vela Para poder ubicarla bien ¿Sabéis? Pero no puede ser Es una putada Vale Vamos a poner la vela Un poquito más adelante Para yo poder Hacer las cosas bien A ver Aquí tengo tres Vale Va en el medio Ponerla Ahí Me hace ilusión Ponerla ahí Y esto Así y así Vale Perfecto Hombre Esto con compañero Lo puedes hacer Todo easy Aparte Creo que Las antenas Si que tienen que estar A la misma altura Pero el sensor Puede estar a distinta altura No Si no pasa nada Me puedes hablar Del Mighty Malport De hecho estaba preguntando Al principio Quien quería Que quería que jugara Como nadie ha dicho Nada me he puesto con esto Me da igual Porque esto se ha puesto Aquí abajo Si antes es No No sé La brocha Mira me voy a hacer una brocha Lo que no sé Es como pintar No he probado nunca pintar Lo que dice de hecho Para elegir Coño ¿Cómo hago la paleta de colores? No tengo ni idea Necesito pintura ¿Y cómo coño hago yo pinturas? Cubo Simple pero extremadamente útil ¿Cómo hago los tintes? ¿Qué se pueden hacer? Molino de pintura Ah Aquí hay un molino Para hacer pinturas Ah Mijo Por esto me Me pica la curiosidad Poder hacerlo Coño ¿Qué se ha caído? Plástico Fuck Más plástico Fuck Más plástico Necesito Necesito chatarra Es que voy petadísimo Vamos a guardar aquí la arena Que dónde debe estar Por otro lado Vamos a cambiar esto Y vamos a hacer un ladrillo Vamos a cambiar esto por esto Y vamos a hacer otro ladrillo Porque el ladrillo este Me lo quedo yo El ladrillo este Me lo quedo yo Y los pongo aquí a secar Eh Ahí Y ahí Genial Chatarra Nada Plástico Y plástico Vale Plástico Y plástico Me lo voy guardando las cosas También por aquí yo Porque si no No hacemos nada Madera Pues ahí está bien ¿Dónde está? Esto me lo voy a dejar aquí Piedra Fuera Cuerda Por ahora No, la necesito Porque como os visto, ¿no? Para el molino de pintura ¿Dónde era? Aquí Falta chatarra Y dos piedras Normalmente me faltan Seis de chatarra Es mi primer problema Nada de chatarra, tío Creo que voy a tener que parar En otra isla Aposta ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué dirección llevamos? Hacia allí No, vamos hacia allá Que digo Pues hacia allá No veo nada, la verdad A ver No creo que me vea nada Pero bueno ¿Eh? Toma, te dan toda la cara Merece más la pena Tirarle con la flecha Si no llegas, ¿eh? Pero la verdad es que Claro, gastas la flecha Pero le metes un jetazo bueno, ¿eh? Con la tontería Vale Necesito 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 chatarra No quería tener que volver a pararme, macho Esto es una mierda ¿Puedo poner El receptor aquí abajo? Voy a guardar la brocha aquí en En el cofre de este A ver, aquí hay un huevo de chatarra Ya lo sé Pero que no quiero tocarla Puedo poner A ver, vamos a ver ¿Puedo poner el receptor en un sitio Y las antenas más arriba O tienen que estar todos a la misma altura? Porque a mí me gustaría Poder poner el receptor aquí ¿Sabéis? Receptor aquí, por ejemplo Y las antenas arriba ¿Sabéis? Porque dice Necesita más altura La cosa es Necesita más altura ¿Quién? Vamos a ver Vamos a poner una antena Aquí Otra Por aquí Y otra Por aquí A ver si vale Madre mía los cables Flipas Ah, necesito la batería Espera A ver si la batería No vamos a saber Si está funcionando correctamente o no Necesito una altitud mayor Esto también tiene que estar más alto Pues eso es un problema Las antenas se quedan, ¿no? Sí Vale, pues vamos a poner esto más para arriba Vamos a ponerlo aquí Por ejemplo Ahí La batería en su sitio Antena demasiado lejos del receptor Vale Es aquella Hay que acercarla un poco Me estoy quedando Me está faltando agua Vamos a ver por aquí ¿Está bien? Ahora me dirá ¿Es una? Está muy cerca ¡Oh! Funciona Me estoy acercando Y automáticamente sale en este punto Me estoy acercando lentamente Pero no estoy yendo en esa dirección Oh, sí Entiendo que tengo que ir A ver Hacia allí Quizás Vale, bebé, hombre No te pongas nervioso O mujer, perdón Mujer Vale Qué manía Con beber y comer, macho Qué ansia Vale, pues que coma otra vez Y vamos a ver ¿Chatarra? Nada Solo me interesan Los barriles Por el tema de la chatarra Por lo demás me dan igual ¿Chatarra? Uno de chatarra Madre mía Dios Wow Qué bien Hemos conseguido uno de chatarra ¿Estamos yendo en la dirección Correcta? Es mi pregunta Creo que no Creo que tendríamos que ir así ¿Dónde está la vel? Así Pero A ver Una cosa así, creo Es que no lo sé muy bien Porque no entiendo muy bien Hacia dónde vamos Me acerco rápidamente Parece ahora Por lo menos más rápido que antes Igual sí que es en esa dirección Voy a intentar Girarla un poco más ¿Vale? Ponerla un poco más Así A ver si veo un cambio En su posición real ¿Vale? Vamos acercándonos Igualmente Vale Nos seguimos acercando En teoría La pregunta es Si nos estamos acercando En la dirección Correcta Eso es lo que me pregunto yo Espero que sí Vamos ¿Date un balmer? No, no puedo dormir aún Fuck Pilla agua potable Y bébetela No tengo comida Ahora mismo Buah Madre tiburón No me para de joder Todo mientras llego a mis cosas Qué tío más cansino Qué tío más cansino Tengo la cara De tener hierro suficiente Porque voy a intentar Tener hierro suficiente Para blindarlo Todo lo de alrededor Que se joda ¡Ah! Mira, hablando de todo Un poco Toma Tira para ahí Te merece más la pena Atacarle con el Con el este De... Como no llegas Te das antes Vale, vamos a ir Apagando y encendiendo Sí, sí Se está moviendo la posición Vale, pues si Suponiendo que esto es así Y esto es así Pues sí Tiene que estar más o menos Así Una cosa así Más o menos Creo que sería Chatarra, tío Ni una, macho Ni una de chatarra Vamos a dormir ¿Cuánto tiempo llevo de vídeo Grabando? Una hora y cuarto Vale, pues vamos a... Voy a detener el... La grabación por aquí Para luego resubirlo a... YouTube Y nada Eh... Lo del directo seguimos En fin 你 dunkle ¿cuánto llevo de vídeo? No tenés